Con la participación de la comunidad de Mulchen se llevó a cabo la inauguración del Centro Integral de Salud Municipal, el que además contará con el servicio de farmacia popular para los vecinos. En la actividad estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado de diversas autoridades locales y vecinos de Mulchen, quienes aplaudieron la creación de este centro de salud que funcionará al alero de la entidad edilicia. El alcalde Jorge Rivas manifestó que la idea de este centro integral es poder responder a las necesidades de salud que tienen los habitantes de Mulchen, especialmente quienes tienen menores ingresos, ya que en este servicio encontrarán distintas atenciones que eran necesarias de acuerdo a la propia comunidad. El jefe comunal se mostró contento de poder inaugurar este recinto que tiene distintos servicios, donde también se incluye la esperada farmacia popular. Estamos muy contentos, estamos muy felices de poder inaugurar no solo la farmacia popular, sino que este centro integral popular, donde tenemos la farmacia municipal popular, donde tenemos una unidad de oftalmología, la UAPO, donde tenemos además un BOC de podología que es tan necesario sobre todo en el adulto mayor, el tema de la podología. Tenemos también un BOC dental que va a atender principalmente a los niños de los niveles pre-básicos y básicos de los colegios municipales, principalmente, que lo pensamos abrir a futuro también para el adulto y adulto mayor, sobre todo en aquellos horarios muertos, digamos, donde no se atiendan niños. Queremos incorporarle también el quinesiólogo, la técnico paramédico que tenemos contratada y otros servicios que son necesarios para la comunidad. Hemos querido habilitar este espacio, este consultorio, este centro de salud integral para la comunidad porque lo encontramos en una instancia, un espacio importantísimo en la vida, sobre todo del adulto mayor, de las mujeres, de los jóvenes que a veces necesitan ir a comprar un medicamento y muy caro, aquí van a tener una opción donde poder comprar el medicamento o en caso de medicamentos mucho más restrictivos, mucho más complejos, mucho más caros, poder encargar la receta a través de esta farmacia popular municipal. El alcalde Jorge Rivas señaló que este es un espacio importante para la vida de los vecinos de Mulchen y en el caso de la farmacia popular permite obtener medicamentos a menor valor y para quienes necesitan estos insumos a través de receta, estos se pueden encargar a un menor costo a través de esta misma entidad. El Centro Integral de Salud Municipal de Mulchen se ubica en las dependencias de la antigua Dirección de Desarrollo Comunitario en Calle Gana 242.